Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, estamos en vivo y en directo de esta bonita tarde, estamos en Penjamillo, Michoacán, donde está el tortero del pueblo, a ver, buenas tardes señor Buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes, aquí estamos Todos los días de la semana, cuando se puede, hay veces que no se puede, pero como quiera ahí estamos ¿Cuánto tiempo tiene vendiendo tortas? Tenemos aquí, ya vamos a cumplir 13 años, 13 años preparando estas tortitas aquí Oiga, si no hay mucha molestia, si se quita por ahí el bozal ahí por favor Aquí nos lo quitamos, si dice Andele, ahora si, si soy, ¿Cómo se llama? Le llamo José Joel Reyes, José Joel Reyes, aquí de Penjamillo, Michoacán, de la calle del Funko y la entrada, ¿cómo se llama? La calle Dalgo, ahí estamos, estamos en vivo y en directo Y somos tú, acá voy, 100% acá voy Ahora si pongasela Ahora si Y aquí están las tortas de, ¿Cómo se llama? De Tortas del Moreño El Moreño, ándale No, pues aquí está lleno de palomía Y aquí tenemos la plientena, todo, ahora mismo los Moreños Ándale, en Penjamillo, Michoacán, está el Moreño de las Tortas Están visitando aquí de California, de Texas y de todos lados aquí Ándale, oiga, ¿Cómo se llama usted? Esculpe, la entrevista es para él Yo me llamo Manuel Echeverría, ándale, 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 alias de quién? Ándale, alias de las Cuéllas Y además tienen que disculpar el cubrebocas, pero pues es indispensable No, usted lo que quiere dar a entender es que le va a los cabos Ya por último un saludo que le quiera mandar a alguien Saludos a todos por allá en Texas, en Fort Worth, en California, en Osnar Pues por allá donde estén todos los camaradas Échense una vuelta por aquí, aquí los esperamos Las Tortas del Moreño De Penjamillo, Michoacán Y este fue un en vivo y en directo, gracias Gracias, muchas gracias, tú también